Las lluvias han cesado, por eso Protección Civil cambió la alerta amarilla a verde a nivel nacional. El cierre del paso en la frontera hachadura en Aguachapán se mantiene de manera restringido, hasta conocer los resultados de inspección del Ministerio de Obras Públicas al puente sobre el río Paz. El viceministerio de Educación informó que las clases se reanudan a nivel nacional a partir de este miércoles 21 de octubre, tanto para el sector público como privado. Toda la comunidad escolar deberá contribuir a que estos dos días de suspensión de clases se recupere con actividades complementarias extracurriculares. Educación además informó que unos 78 centros escolares sufrieron daños en sus infraestructuras. La Unión con 41 centros escolares, La Paz con 10 centros escolares, Aguachapán con 7 centros escolares que presentan estos daños, Santa Ana con 4 centros escolares, La Libertad con 3 centros escolares y le sigue Sonsonate con 2 centros escolares y Cuscatlán. Los niveles de agua dejados por la lluvia se mantienen en 360 milímetros. El 80% del territorio nacional tiene saturación de agua, sobre todo en la zona oriental. Con esta situación nos lleva a determinar las siguientes probabilidades de desbordamiento. El río Paz se encuentra actualmente con un nivel de 2.68 metros, se pronostica un nivel de 4.40 metros, que quiere decir que vamos a llegar al 90% de su capacidad con las lluvias pronosticadas. Según reporte de Protección Civil, se mantiene la cifra de cuatro personas fallecidas durante el temporal. Lo que incrementó es el número de viviendas inundadas a 129. Además, informó que las familias que permanecían en siete albergues ya regresaron a sus casas. Aunque las lluvias han cesado, las autoridades llaman a la población que habita en zonas altas y montañosas y a los conductores tener precaución, pues debido a la saturación de agua en los suelos, podría existir la posibilidad de pequeños deslizamientos. Giovanni Rojas, Meganoticias 19.